El equipo de gobierno de la Alcaldía Distrital hizo entrega de ayudas humanitares a ProBarranca Bermija, un aporte que es calificado como positivo y significativo, solidaridad que será entregada a las familias vulnerables del puerto petrolero que no cuentan con otras ayudas. Nuevamente agradecer a todo el equipo de gobierno de la Alcaldía Distrital por esta donación, este aporte tan significativo que hacen a nuestra campaña del Mercado Challenge Barranqueño, porque están aportando a que muchos barranqueños que no están cobijados por programas del Estado puedan recibir mercados en este tiempo que nos está afectando a todos. Esperamos ya a partir de la siguiente semana empezar con las entregas, nosotros lanzamos esta campaña el domingo 22 de marzo, planeamos toda esta semana que fuera de recolección de dinero para la próxima semana empezar a entregar y por supuesto podemos y vamos a seguir recibiendo donaciones. Destacó una de las funcionarias de ProBarranca Bermija que la recolección del dinero para las ayudas fueron satisfactorias, esperan la próxima semana poder hacer la entrega oficial y llegarles a estas personas con estos auxilios en tiempos de crisis. Realmente conocemos que hay muchas, muchas personas en nuestra ciudad bastante necesitadas y que hay distintas instituciones que han venido trabajando por esto, es por eso que hemos buscado el apoyo de la Alcaldía para que nos brinde información de quiénes son aquellas que no están en programas del Estado para poder nosotros con estos recursos que están siendo recaudados de entidades privadas, de personas naturales, lleguen a las personas que no hacen parte de Familias en Acción o de algún otro programa. Eso es lo que estamos haciendo, cruzando bases de datos, hemos recibido también por nuestras redes sociales, por los teléfonos, muchas inquietudes, entonces ya las estamos también ingresando a nuestras bases de datos para empezar con la revisión. Asimismo la invitación fue extendida para quienes deseen vincularse a esta campaña de solidaridad hacia las comunidades.